Hermanas, cuido en la escuela normal de Monproa, en el estado de Coahuila, y estoy viralizando la lectura, el texto que voy a leer, es un poema llamado La Casa de la Autora Inerva Margarita Villarreal. La Casa que construiste fue arrasada, y como sucedió, como desprendían paredes y ladrillos, el techo voló sobre los huesos, y el paisaje entre la hierba abrió, echó raíces bajo las plantas de mis pies, estoy en clava, y esta casa mojada por la lluvia, esta casa azotada por el viento, el chapolo, y esta materia que crece, esta casa soy yo.